Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla Sopla Señor en tu grandeza, sopla hazme fiel en mi pobreza, sopla En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma Jesús le dijo, sígueme Mateo se levantó y le siguió Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos cobradores de impuestos y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con los cobradores de impuestos y los pecadores? Jesús los oyó y les dijo Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos Vayan a aprender qué significan estas palabras de la Escritura Misericordia quiero y no sacrificios No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores Yo me quedaría con dos o tres cosas La primera es la mirada de Jesús Mateo cuenta él mismo cómo fue la llamada Él dice, Jesús vio a un hombre Y está hablando de él mismo, ¿no? Como si estuviera diciendo, vio a alguien que yo ya no soy Cómo esa mirada de Jesús cuando se encuentra con uno De alguna manera me tiene que transformar Y eso es la vocación, el llamado Yo tengo que responder de alguna forma Creo que Mateo nos enseña eso Respondí Se levanta, como que pega un salto y deja todo Y lo sigue Sin preguntar a dónde Sin cuestionar Sin decirle qué va a pasar después Y seguramente dentro de él pasó todo eso Porque tampoco es que la vocación no nos cuestiona Que en otros casos También pensaba yo, como por ejemplo el joven rico Esa mirada interpeló Pero la libertad misma del joven Hizo que responda a otra cosa Totalmente diferente Y a mí me acordaba de un profesor Que siempre nos decía ¿Cuándo fue? ¿En qué hora? ¿En qué momento? ¿En qué día? Y que Jesús me miró a mí ¿No? Eso es, me parece A lo que hay que volver siempre Y cuesta Porque uno dice ¿Cuándo será el día que Me llamó por ejemplo a mí al matrimonio? Y no Hay un momento En la vida de uno En que Jesús no Como a Pablo Nos tiró del caballo O como a Mateo Nos hizo dar el salto Y dejar todo lo que estábamos haciendo Y a partir de eso La vida cambió Y lo otro Es que después del sígueme Y de que Mateo lo sigue Él hacia dónde Si ahí terminara el Evangelio Uno imaginaría que Jesús Lo llevó a un lugar No sé Maravilloso Lo llevó al lugar Donde él vivía Y no Jesús va a la casa de Mateo Y se sienta a comer con él ¿No? Entonces Eso también Me hacía pensar Cómo Jesús Va conmigo A ese lugar Que es propio No me lleva a un lugar extraño Y desde ahí me transforma Desde ahí me hace nuevo ¿No? Que es Ahora cercanos al comienzo del año En la misericordia Me parece que es Algo que todos tenemos que Pensar también ¿No? Cómo miramos al otro Y desde qué lugar Lo ayudamos a cambiar Si es desde mi lugar Que al otro Le resulta totalmente extraño O si voy a la casa del otro De a lo que es el otro Para acompañarlo En esa conversión Y esta diferencia De mirada ¿No? La mirada de Jesús Contra el final del Evangelio Que es la mirada De todos los fariseos ¿No? Cómo come con los pecadores Que es la mirada El que no tiene misericordia El que no sabe No puede comprender No puede entender Por eso Jesús le dice Entiendan Que quiero misericordia Y no sacrificio Entiendan Ustedes no entienden La misericordia No llegan a ver Como yo veo No llegan a ver